¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? A mí si me preguntan, me inscribo en lo travesti. Ahora, vos siendo mujer yo te puedo preguntar ¿y por quién sentís atracción sexoafectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? Ya, venga, venga, entonces hay que empujar acá, hay que hacer un grupo de nosotras para empujar, empujar y meter y llegar, ¿vale? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. La persona trans, el día que se pone los tacos y sale a la calle, no hay clóset. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Toda la historia y las luchas han tenido que ver con poner el cuerpo, literalmente, y con ir al frente, ¿sí? Y con ir al frente. ¡Diga la verdad! ¿Quién al principio s'aceptó a Simón? Yo, yo, yo siempre me asesino. Yo me lo he hecho, yo me amo.